Ven a borrarme los fracasos de mí me junté Ven a llenarme de caliza diferente Ven a sacarme de este pozo de amargura Que te encuentro ya Y dame el agua de tu fuego y tu camina Y dame el beso que sin paz se adivina Que estoy saliendo de cariño sin perdida Cansado de gran amor Ven a borrar siempre buscando la fantasía De niños y tíos como pago más perdida Que estoy cansado de secreto y de mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarte esta vida Ven a mis sueños mientras que ya estoy conmigo Mirarme siempre con la vida tan sencilla Igual que mi odio ¡Adiós! 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 Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame la cosa que nunca subieron, nunca ganó ver Te tiraré de amor No haga caso de lo que digan la gente Quiere desvidia porque yo amo realmente Porque mi amor es un paro silvestre No se puede cablar Y vuelo siempre buscando la fantasía Tenía un niño como paloma perdida Que esté casado de secreto y de mentira Buscando un gran amor Porque sea capaz de enamorarme cada día Dar mi sueño mientras que yo esté conmigo Mirarme siempre con la vida tan sencilla Y vuelo siempre conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!